¡No más abusos! Conductores de vehículos particulares se han unido para crear grupos de apoyo a las movilizaciones en contra del nuevo pico y placa la próxima semana. No hay cifras, no hay estudios, no hay un análisis de nada, no abordan ni la velocidad promedio en Bogotá, ni cómo equiparar la cantidad de carros que dejan de circular por las placas, nada. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es un llamado a la toma de decisiones y a la formulación de políticas públicas con cienzuda. Aseguran que la medida afecta a un grupo poblacional alto. Bueno, desafortunadamente todas las personas que tenemos vehículo particular nos estamos viendo afectadas, pero principalmente esas personas que están enfermas, esas personas que tienen niños, que tienen que llevar sus niños al colegio. La verdad es que yo tengo mi carro y gracias a mi carro puedo utilizarlo para llevar a mis hijos y a mis papás a sus controles médicos. Ahora que me digan que voy a tener durante los 365 días del año la mitad del tiempo para poder utilizar mi carro me parece una medida injusta. Esta medida de las tres personas, siempre sacamos el permiso con mis hijos, ahora me estoy viendo afectada porque uno, no tengo ruta de bus que me sirva para llevar a mi hijo al colegio y dos, me limitaría más el tiempo. Piden que se mantenga el beneficio del carro compartido y anuncian protestas. Vamos a hacer movilizaciones pacíficas aquí en el Distrito Capital. Quiero dejar en claro que son pacíficas, nosotros no vamos con el vandalismo, pero muchos vehículos particulares, muchas personas ya están avisadas para que la próxima semana salgamos a la calle a protestar pacíficamente. Gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno se reunieron con los convocantes a las manifestaciones para acordar los días y la hora de las protestas que se tomarían las vías principales de la capital del país.